¿Qué tal? Buenos días, 6 de la mañana con 31 minutos. Ya estamos de vuelta, así es, con toda la información del pronóstico del tiempo para que vaya planeando muy bien sus actividades. Viernes ya, fin de semana, para muchos que trabajamos y estamos disfrutando de este viernes y vamos a conocer las temperaturas a detalle. El termómetro aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, variando entre los 22 y los 23 grados, el viento en calma, la humedad con el 57% y la presión atmosférica reportando 1,011 milibares. Ahora nos vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana de Monterrey a ver cómo es que amanecemos. Tenemos 17 grados en Caderey y Santiago, 18 grados en García y Juárez, al igual que en Apodaca. Ya los 19 en Guadalupe, 20 en Santa Catarina y San Pedro, 22 en Escobed y Monterrey y 24 ya en San Nicolás. Recuerde que para el transcurso de esta jornada se prevén condiciones de cielo despejadas. De momento no hay posibilidad de precipitación para hoy viernes, ahí es planeando muy bien nuestras actividades. Vemos la temperatura máxima agradable, llega hasta 31 grados, pero recuerde, esta temperatura se registra a la sombra. Por la noche el valor descenderá a los 24 grados. Para los siguientes cuatro días, vemos como sábado o domingo, todavía disfrutando de condiciones despejadas, no hay posibilidad de precipitación. Valores máximos de 32 y 34, mínimas de 18 y 17. Ya el lunes nos llega algo de nubosidad y aparece un ligero pronóstico de lluvia. Se incrementa la posibilidad de lluvia para el martes entre un 20 y un 30% y las temperaturas continúan estables, máximas de 30 y 31 y mínimas en 19 grados. Vámonos con la imagen de radar. Vemos a continuación el paso del frente frío 52, cómo avanza sobre la península de Yucatán, ingresando ya hacia el mar Caribe. Este frente frío, el número 52, está causando condiciones de lluvia para el transcurso de esta jornada y nubosidad en los estados que conforman la península de Yucatán, además de rachas de vientos importantes de hasta 80 kilómetros por hora para el litoral del Golfo de México, para el Istmo y Golfo de Tehuantepec y de 50 kilómetros por hora para la península de Yucatán. En el resto del territorio nacional hay condiciones despejadas, no hay posibilidad de precipitación, un ambiente caluroso también lo acompaña esta jornada y debido a este sistema de alta presión que sigue dominando en gran parte del territorio nacional. Vamos a conocer temperaturas mínimas y máximas hoy en Hermosillo, Sonora. Vean nada más, llegamos hasta los 41 grados en Ciudad Juárez, Chihuahua, 32, Chihuahua, Chihuahua con 29, Mazatlán, Sinaloa, 29 grados también, en Guadalajara, Jalisco, 32, la Ciudad de México reportará una máxima de 24 grados. Para las playas Acapulco, Oaxaca, Puerto Vallarta, muy agradable, cielos despejados en Veracruz, misma situación, los valores máximos variando de 28 hasta 33 grados. Para la península de Yucatán, condiciones de nubosidad y lluvia provocado por el paso del frente frío 52. Hay condiciones de nubosidad en Mérida, hay pronóstico de lluvia para Cancún, los valores máximos en estas dos ciudades de 30 y 31 grados. Vámonos ahora al noreste del territorio nacional, en donde dominan condiciones completamente despejadas. No hay pronóstico de lluvia para el día de hoy. Las temperaturas máximas llegarán a 25 y 33, y las mínimas esta mañana van desde los 8 graditos hasta alcanzar los 18, incluso 20 grados ya en Tampico. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 51 minutos, y le presento la siguiente fase lunar, una hermosa luna llena que dio cambio esta mañana, hace algunos minutos a las 6 de la mañana, con 12 minutos. Hasta aquí con mi reporte, volveré más adelante, así que no le cambio, bonito día.